Hola, este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados, con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. La banda uruguaya, La Vela Puerca, debutó hace casi 30 años con su disco de rock independiente Descarado. Desde entonces han trabajado con el icónico Gustavo Santaolalla, han compartido escenario con los fabulosos Cadillacs, Mersu Inder Carabat, colaborado con Andrea Chever y Rita Tercio Pelados y más. Estamos hablando de casi 30 años de rockear por toda Latinoamérica y el mundo. La Vela Puerca crea ese rock tan necesario, protesta, romántico, idealista que busca un cambio. Y hoy en Charlatown conectamos con Alejandro Picone y Rafa Di Velo, dos de los 11 integrantes de La Vela Puerca. Así que póngase cómodos porque vamos a rockear hoy en Charlatown. A mí es un honor tenerlos aquí en este podcast Charlatown en el que hablamos con spoilers de la música y estamos por cumplir 30 años de La Vela Puerca. Yo imagino que en estos 30 años les habrán preguntado infinidad de veces sobre el significado del nombre de la banda. Pero todos estos años después, ¿cuál es la mejor manera de contarle a la gente el significado del nombre de la agrupación? Buena pregunta. Bueno, realmente no tiene un significado el nombre. Viene de una mezcla de apodos que tenía un miembro de la banda. Para ser más claro, Santiago, el otro guitarrista él es Rafa, es uno de los guitarristas. El otro guitarrista Santiago tenía un sobrenombre parecido. Y bueno, a partir de ese sobrenombre, tirando nombres sobre la mesa para ponerle a la banda, se terminó formando medio que casualmente ese nombre de La Vela Puerca. No tiene un significado explícito realmente. Quizás sí nos represente en cuanto a, en un modo metafórico quizás, por cómo fueron nuestros inicios y nuestra idiosincrasia y quizás por el de muchas bandas también, de esa manera de ganas de expresar algo, ya sea en palabras o con música, desfachatada, sin prejuicios, quizás sin tabúes también. Y una forma de ser, sobre todo en nuestros principios. Claro, un poco desprolijos. Un poco desprolijos. Pero quizás como un común de todas las bandas de rock, que es un poco lo que expresa el rock, que es una forma de ser más que la música en sí. La forma de cómo uno se planta frente a la gente, frente a los medios, frente al establishment que hay, de cómo uno tiene que ser para llegar a tal lado. Quizás un poco fue eso. Y quizás, no es que hayamos sido contracorriente, pero yo creo que si no, todo lo contrario. Siempre fuimos arriba de una ola que siempre nos estaba por sobrepasar. Nosotros tratando de remar la ola para que no nos pasara por arriba. Pero bueno, un poco refleja todos esos inicios, quizás en la década de los 90 y principios de los 2000, donde realmente era algo como un torbellino para nosotros. Pasó bastante rápido. Creo que nos costó bastante tiempo lograr entender dónde estábamos parados y qué era lo que habíamos, digo, sin mirar para atrás y en perspectiva, ver todo lo que habíamos hecho y por todo lo que habíamos pasado. Entonces, un poco el nombre creo que refleja eso. Hoy en día creo que más simplemente la vela puerca se hace una marca registrada. Somos un poquito más prolijos que el principio. Sí, no somos tan puertos, pero seguimos teniendo esa picardía y esa porqué, por decirlo, esa forma de ser. Es un poco eso. Me llama la atención cuando mencionas palabras como desprolijo, como sin tanta preocupación a la hora de hacer la música, como que el rock ha sido el mejor amigo para crear. Pero ¿qué rol cumplía el rock antes de ustedes decidirse a crear música rock, a crear una banda? ¿Fue un género que los acompañó antes de iniciar la carrera? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Si bien la música fue en la banda, la música fue algo casi innato, porque todos los participantes, o sea, todos los integrantes de la banda vienen con una carga musical muy grande y creo que bastante heterogénea. Creo que justamente el punto de unión ese es el rock, que es donde nos terminamos como sintiéndose identificados de muchísimas bandas de rock. Yo creo que sobre todo latinoamericanas. Nosotros al ser un país vecino a Argentina, fuimos muy influenciados por el rock argentino. Digo, y muchísimas más bandas, ¿no? Obviamente el rock norteamericano y el inglés, pero creo que nosotros, una gran influencia para nosotros fue tener a esa explosión del rock argentino de los años 80, realmente nos ofreció de una manera muy grande. Y creo que fue un punto de unión en donde nos terminamos enfocando todos, digamos, ¿no? No yéndonos por... O sea, definió el estilo de música de La Vela Puerca. Creo que la suma de influencias termina en eso, pero bien, lo que lo termina definiendo creo que fue esa información que nos venía de Argentina, sobre todo de Argentina, de España, un poco de Brasil también, quizás Mano Negra. Entonces, bueno, un poco eso terminamos confluyendo todos ahí. Y sí hay algo que teníamos que nos retroalimentaban. Eran esas giras de repente eternas de viajes kilométricos en camioneta y donde todavía existía el cassette o, bueno, el CD. Y entonces éramos todos los integrantes escuchando, digamos, de punta a una banda a escuchar el disco entero, ¿no? Obviamente no escuchabas ni uno ni dos temas, escuchabas todo el disco. Entonces eso, bueno, un poco también termina, no condicionando, pero sí todos apuntando, digamos, para el mismo lado. O pateando para el mismo lado, digamos. Sí, además, por ejemplo, en Uruguay es un país que el rock después de la dictadura era que hubo muchas bandas, muy buenas bandas uruguayas, que salieron después de los 80, como Los Traidores, Los Estómagos. Claro, eran bandas de punk rock. Post dictadura. Post dictadura, de mucha rabia, de mucha protesta, de mucha sacarse todo eso de adentro. Este, bastante oscuro también, ¿no? Por todo lo que, de esa época que estábamos saliendo. Este, y bueno, y en mediados de los 90 empezaron a aparecer bandas como, yo qué sé, como La Abuela Coca, que empezaron a generar otras fusiones musicales. Espeyote. Espeyote. Y nosotros nos subimos un poco en esa ola también, de hacer un poco de la música algo más divertido. Entonces empezamos a hacer, bueno, reggae, ska, que el primer disco se trata bastante de eso. Entonces, como que dentro de nuestra música, digamos, no teníamos tanta influencia porque, claro, porque venía de otro lado, ¿no? Nosotros teníamos una banda de jóvenes de veintipocos años y queríamos salir a hacer otra cosa, a hacer algo divertido, ¿no? Están oscuro. O sea, si bien las bandas que te nombré son bandas excelentes y hacían una música excelente, claro, representaban, eran gente más grande que nosotros también y hacían otro tipo de música que estaba buenísima, pero bueno, iban por otro lado. Nosotros buscamos ir por otro lado para algo más divertido, más para arriba, como decía recién Rafa, la influencia de Mano Negra, la influencia de los Cadillacs, de muchas bandas argentinas, de Sumo. Entonces eso empezó a hacer mecha en la banda y a empezar a marcar un poquito el estilo que queríamos llevar después. Con el tiempo, con los años fuimos explorando, experimentando otro tipo de música y empezamos, nuestros discos fueron cambiando, evolucionando hacia otras músicas por nuestra curiosidad musical, por querer hacer cosas nuevas. Pero como que en los principios buscábamos salir un poco de ese, de lo que era un poco el ambiente musical que había en Uruguay, ¿no? Que era así de mucha oscuridad. Mucha rabia, mucha rabia. Es una cuestión lógica, ¿no? Que durante 10 años de dictadura que tuvimos, o más, 12 años de dictadura, claro, estaba todo reprimido. Entonces todos los que pudieron salir a hacer algo, salieron con las ganas de protestar y de criticar y de darle palo a todo eso que había sucedido. Entonces, claro, era lógico que fuera de esa manera. Entonces nosotros siendo un poquito más jóvenes, buscamos otro camino. Sí, el rock siempre ha tenido este componente de protesta. Y Latinoamérica ha sido una región protestante de toda la vida, pero pareciera que el rock solo se quedó en regiones al sur del continente. Estamos hablando de Mercedes Sosa en adelante. Mercedes Sosa era de las pioneras del rock en español y de la canción protesta. Hoy en día se protesta con hashtags en redes sociales. Es inevitable preguntarles cuando ustedes vienen de esta ola, como volumbrados ahorita los Cadillacs, uno siempre usa bandas como las de ustedes como referentes. Pero desde el punto de vista de la banda, ¿cómo se ve la trayectoria de uno y el impacto a lo largo del camino? Cuando ya se refieren a ustedes como influencia musical, ¿uno cómo lo toca? No, por supuesto, por supuesto. Sí. Es impulsivo. Personalmente, creo que a todos como banda, creo que lo primero es que nos llena de orgullo, que haya mucha gente joven que sienta que somos una influencia para la música que hacen, lo que hemos vivido, lo han dicho más de una vez, sin duda que te emociona saber que has influenciado a un montón de músicos, como esas bandas que tú nombraste han influenciado a nosotros y a un montón de bandas más, sin dudas. Para mí es parte de las cosas hermosas que nos ha dejado esta carrera, esta trayectoria, de poder haberle llegado a tantísima gente como público y también a un montón de músicos y bandas que tienen a la vela y a otras bandas también de nuestra generación como inspiración, también como nosotros hemos tenido inspiraciones en otras bandas. O sea, creo que eso es más que sentir orgullo por poder llegar a provocar eso en mis colegas realmente, gente que hace música que diga, yo me inspiré o me gustó o hice una banda porque... O yo los he escuchado cuando tenía la vela. Es un orgullo, un orgullo y una emoción realmente. ¿Uno es consciente de eso? ¿Uno cómo convive con ese éxito? ¿O eso es algo que solo sale a relucir en entrevistas o cuando uno está en contacto con el público? Porque la influencia de la trayectoria de ustedes es innegable, es palpable. Nos pasa porque es palpable, sí, porque en realidad estamos bastante en contacto con la gente y nos pasa, nos pasa de decirnos vos, yo lo sigo desde que tengo los cinco años, a mí siempre me gustó este tema y fue este tema el que me inspiró para dedicarme a la música o para intentar o fue su idiosincrasia, su forma de ser como banda, lo que me generó tal cosa. Entonces, sí, es palpable y obviamente que te llena de orgullo porque uno si no te lo dicen no lo sabes. Entonces, ya que te lo digan es algo súper reconfortante. Nosotros en la banda, no sé si es bueno o malo o es una forma de ser, nos cuesta reconocernos a nosotros mismos. A veces como influencia, ¿me entiendes? O como que te digan vos, vos, en mi caso como guitarrista, vos Rafa, vos la verdad, aquel solo o eso que haciste, a mí me cambió. Entonces, uno no lo siente, si no te lo dicen no te la crees. Es difícil creérsela. Entonces, la verdad que esas cosas como que te realimentan el corazón y el espíritu. Cuando alguien, cualquiera, que venga y te diga una opinión, una crítica, puede ser hasta mala la crítica, pero también es buena en el sentido de que te hace crecer y decir, pa, mirá lo que me dijo este loco, qué bueno. Entonces, toda devolución siempre nos viene bien y para lograr una devolución tenés que estar en contacto con la gente. Si no, no, si estás aislado. Yo en mi caso no tengo redes, no tengo redes. Nunca tuve y no tengo. Soy un desastre. No, no sé por qué. Nunca tuve y ahora yo no voy a tener. Entonces, no tengo esa devolución por las redes. A mí, la devolución es de carne y hueso, digamos. De la banda, los que tienen redes, obviamente tienen muchísimas más devoluciones, que está buenísimo, ¿no? Está buenísimo porque ahí el mundo funciona así. Nada más tenés que tener tiempo para eso. Pero bueno, es más, ha facilitado en ese sentido las críticas buenas y malas. Nada. Yo creo que el artista funciona en base a eso. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Porque la indiferencia sería lo peor. Nada, es que el artista, o sea, cualquier artista, cualquier rama del arte, creo que se trabaja y se esfuerza y evoluciona para darle al que te va a escuchar, o el que te va a leer, o el que va a ver tus películas, o lo que sea. Siempre vas pensando en el público, en la gente la que te pone en ese lugar. Después, bueno, el resultado se ve en función del trabajo que uno hace, me parece. Y siempre nosotros nos hemos preocupado mucho por hacer las cosas de la mejor manera posible para darle a nuestro público lo que espera y más. Y bueno, siempre también confiando en lo que nosotros hacemos y en nuestra forma de hacer las cosas. Pero siempre pensando en darle algo bueno a la gente. Eso para nosotros es el punto más importante, ¿no? O sea, que hacer algo, un producto final que tenga algo que tenga coherencia, que tenga calidad, que tenga creatividad, que tenga talento para poder que tenga un mensaje. Que la gente reciba eso, que es lo que también nosotros nos pusimos en un lugar que, bueno, tenemos que mantenerlo, ¿no? Entonces, y nos auto exigimos como banda y es algo que nos sigue motivando para seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. Eso creo que es fundamental en la carrera de un artista, me parece que pensar en que vos estás haciendo música porque la gente... No es que estás haciendo música para escuchar vos en tu casa. Lo estás haciendo porque la gente está pidiendo y la gente va a escuchar lo que vos vas a hacer. Entonces, es fundamental trabajar sobre eso, poner lo mejor de cada uno para lograr algo que al público que te va a escuchar y después que te va a ver en vivo se sienta satisfecho por lo que vos le estás dando. Después le puede gustar o no le puede gustar por una cuestión de muchísimas cosas. Pero hacerlo con cariño, con amor, con respeto y con la mayor calidad posible, eso es como nuestro estandarte, nuestro objetivo siempre para hacer las cosas. Me gusta, ahorita que mencionabas la palabra congruencia, porque es algo que uno ve en el dueto con Dr. Schenka, que uno ve en Tormenta con Andrea Echeverry y que uno reconoce desde el inicio de la banda. ¿Cómo mantener la identidad? ¿Cómo poner de acuerdo a todos los miembros en pro del sonido que uno va a entregar? Y es una tarea difícil eso. Es una tarea difícil y sinceramente a veces no se logra el 100% de acuerdo. Si consenso, claro, si consenso, porque esto funciona en base a ceder. Hay muchos egos, hay 11 egos, 10 egos, no sé cuántos somos. ¿Es una universidad de negocios lo que ustedes tienen montado ahí? Lo peor de todo es que es muy democrático, lo cual dificulta muchísimo el funcionamiento porque todo se pone en conversación, digamos. Todo se pone en discusión, discusión en un buen término, discusión. Pero bueno, es así, es como una pareja, digo, funciona a base de ceder y a base de creer en el otro. Cuando el otro está firme en su postura, firme y bueno, vamos para adelante. Se puede equivocar o no, pero no importa. El hecho es que si la banda no funciona así, la banda no funciona. O sea, hubiéramos durado muy poco. Entonces la idea es que se maneje un consenso y donde todos o la mayoría estemos de acuerdo. ¿Se entiende? Pero no quiere decir que siempre el 100% de los integrantes estemos de acuerdo con algo, con el sonido o con una letra o con una canción o con lo que sea. Pero bueno, yo creo que es una de las... En realidad eso es uno de los secretos por los cuales seguimos juntos, ¿no? Esa parte de ceder, esa parte como el amor, digamos. El amor es eso, es recibir y ceder. Es un poco, no me quiero poner místico ni nada, digo, pero funcionamos así. Y digo, vos podés estar de acuerdo con alguna cosa, como también podés no estar de acuerdo, pero sos parte de este grupo. Y lo valorable o lo... ¿Cómo se puede decirlo? Es aceptar algo en lo que vos no estás de acuerdo. ¿Entendés? Es como que lo que te hace grande es eso. Es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero vamos a darle para adelante. Digo, no es que pase siempre, digo, por lo general estamos de acuerdo casi todos, pero al ser, como te digo, varios integrantes siempre hay disidentes. Claro. Es normal, es algo normal. Lo peor es cuando, digo, yo creo que eso es una virtud o una ventaja que tenemos, digo, porque de repente en bandas más chicas, cuando son pocos integrantes y que hay diferencias, es muy difícil a veces lograr un acuerdo, porque al ser pocos, si uno dice blanco y el otro dice negro, no hay forma. No, bueno, guay. Yo qué sé, es un poco eso. Hay una frase que, desde que la escuché hace rato tiempo atrás, de una de sus canciones que me parece fabulosa, que decía, buscando la palabra que diga poco, pero con alma. Claro. ¿Cuál sería una palabra hoy día que diga poco, pero con alma? Paz. Sí, claro. Exacto. No, creo que hay, capaz que no hay muchas, pero hay palabras que dicen poco, pero con alma. Respeto. Sí, amor. Amor. Eso que sé, hay muchas palabras. Paz. Son pocas las palabras, pero que dicen, en realidad, yo no sé si dicen poco, pero con alma, en realidad, hay que decirlas con alma y dicen mucho también. No sé a qué se refería al enano ahí, vamos a matar al enano. Pero sí, va por ahí, supongo yo. Las palabras que dicen poco, pero con alma, lo que evidencian es que hay muchas palabras huecas. Exacto. Exacto. Exacto, exacto. No dicen nada. Bueno, yo creo que lo que, un poco lo que quiere decir, capaz que en esa frase, Sebastián, cuando la escribió, es eso. Hablar, hablar lo, hablar de lo justo, ¿no? No, no hablar de más. O sea, no hablar y hablar y hablar y decir y decir y hablar sin sentido, sino como que hablar con las palabras justas, que es ahí donde está el alma de las palabras. Hablar con calidad, no decir, no hablar por hablar. Claro, eso creo que es un poco lo que quiere decir esa frase, ¿no? Claro. Hablar de lo justo y necesario, que aporte, algo que aporte. Eso es lo importante, me parece. Después, hablar por hablar, habla cualquiera. Total, decir cosas, dice cualquiera, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero que algo que diga, que aporte, que esté bueno en lo que estás diciendo, eso es lo difícil. Es inevitable preguntarles, están de gira, ¿uno cómo arma ese listado de canciones después de tanto tiempo y con tantos fans queriendo escuchar qué preferida? ¿Uno cómo hace esa votación? Bueno, tenemos un encargado, digamos, que ya desde los principios de la banda, que se encarga de armar la lista de temas, también se comparte y se decide entre todos lo que queremos hacer. Lo que venimos haciendo este año, lo que vamos a hacer ahora, estamos haciendo en esta gira, es ya básicamente lo que venimos haciendo desde febrero, que arrancamos el año tocando, que bueno, es un show bastante completo, donde hay muchas canciones del último disco también, pero haciendo un repaso por todos, por todos los discos, por casi todos. Y bueno, y también haciendo las canciones que nos han llevado al lugar donde estamos, que nos han traído aquí a Colombia, que nos han llevado a un montón de lugares, como decimos nosotros, los clásicos, también están incluidos en la lista. Se decide un poco entre todos también, o sea, no es algo que diga uno. Generalmente, bueno, Nicolás, que es el bajista, él plantea una lista. Muchachos, tengo esta idea de esta lista, como se dice, este croquis, este esquema, a ver, ¿qué les parece? Bueno, sí, está buena esta, este bloque capaz que lo podíamos cambiar. Y entre todos, después terminamos haciendo, pero siempre, claro, siempre hay un primer acercamiento de lo que queremos hacer. Y después, entre todos, como que terminamos definiendo la lista, que bueno, y ahora ya la venimos tocando ya desde, como te decía, desde febrero, que arrancamos los shows. Claro. Que ya hemos llevado, lo hemos llevado por bastantes lugares, por suerte, esta lista, y bueno, estamos re contentos de poder venir aquí también a Colombia a hacer ese show. ¿Es descriptible la sensación de tocar en vivo? ¿Es descriptible? Ajá. Sí, claro. Es súper descriptible. Es... Es adrenalina pura. Es... 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 Es responsabilidad con tus compañeros. Es... Es... Es energía pura. Es... Es un momento de éxtasis. Es... Que... Que... Que pasan... Quizás en... 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 De muy pocas cosas. quizás no es tan descriptible pero sí, es energía pura no te diría que es como describir un color pero tiene su es como salir a la batalla no sé cómo decir realmente hasta el día de hoy lo seguimos sintiendo así pero es eso salir a la batalla es dejar todo en la cancha es terminar totalmente muerto y sobre todo lo bueno de tener una banda es que sabés que tenés sabés que tenés al lado un respaldo y sabés que tenés a gente adelante que te va a exigir que te va a exigir que está esperando que le des lo que ellos esperan y vos estás tratando de darle lo que ellos esperan entonces y en el caso de nuestros recitales que son recitales muy vividos con la gente donde realmente necesitamos ese feedback con el público es fundamental que tener esa interacción entonces cuanto más interacción tenés mejor sale el show siempre genial todo lo que comienza tiene que terminar y llegamos al final de este episodio pero quiero hacerles una pregunta si esta conversación se convirtiera en una canción de la vela puerca ¿qué nombre le ponemos? ay mamita no te voy a decir Zoom porque no tiene ya existe una canción de Cerati o de Subastereo que se llama Zoom pero a través de las redes encuentro espacial así te lo voy a dejar ya está suena bien suena bien una canción de la vela puerca tiene que tener justo agarraste a los dos que para el nombre son un desastre somos una lechuga somos las letras y esas cosas yo creo que son mejores que los otros tomen el nombre y sométanlo a votación con los otros claro claro exacto ahí viene exacto muchísimas gracias enhorabuena por ese repertorio tan increíble y por esas ganas de seguir rockeando más me pucha necesitamos más rock la vida es muchas gracias a ti gracias por el tiempo también así llegamos al final de este episodio ¿qué crees? vienen muchos más que no te los puedes perder yo soy Álvaro chao